El asfalto de Teherán se ha convertido en el escenario de una búsqueda a la desesperada por un sobrepasado sector del taxi. Las calles de la capital iraní ya no proveen a todos los conductores que trabajan en taxis privados y compartidos, con licencia o ilegales y de colores oficiales o sin distintivo. Debido al desempleo y los altos precios, cada vez más ciudadanos deciden ponerse al volante para llegar a fin de mes como única ocupación o como trabajo extra al salir de la oficina. Una situación de saturación alimentada por la aparición de compañías como Snap y Tapsi, similares a Uber, que lamentan veteranos taxistas como Abbas Ramezani. Desde que empezaron a funcionar las compañías como Snap y en comparación con antes, se ha disminuido el trabajo de los taxistas. Incluso nuestros amigos que trabajan en las agencias privadas dicen que ha influido en su trabajo porque sus precios son muy bajos. Ante el éxito de estas aplicaciones, muy bien valoradas entre los usuarios, las propias agencias privadas se están planteando imitarlas. Su idea pasa por sacar una aplicación similar para los móviles y reducir las tarifas en un 10%.